Señal Colombia, en asocio con la Royal Urban Society, presentan El Urbílogo, 12 grandes misterios del lenguaje bogotano. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, guayabo es un árbol de la familia de las mirtáceas, de tronco torcido y ramoso y cuyo fruto es la guayaba. Para el mismo diccionario, guayabo es el malestar por haber bebido en exceso. Sin embargo, la Royal Urban Society ha encontrado que en Colombia, el guayabo es uno de los estados más comunes del domingo por la mañana. El domingo por la mañana integra también significados como el paseo dominguero, que designa una salida, con o sin olla, a distintos sitios de la geografía capitalina y es esencial para entender la etnografía urbana. Este paseo se conoce también como el paseo de olla. La olla también es un estado. En bogotano y en colombiano, estar en la olla es estar vaciado o es una hiperbolización de estar varado o en la inmunda. ¿Será por eso que la gente divinamente, es decir, la gente de los estratos 5 para arriba, no hace paseo de olla? Entre los sitios más frecuentados para llevar la olla, existen parques como el de la Florida, el Parque Nacional, el Simón Bolívar y también cuando la olla se integra a los medios de transporte, el Tren de la Sabana. Solo los parques del norte de la ciudad están vetados para las ollas, pues llevar una olla sería una boleta, es decir, hacer el oso, en bogotano, el ridículo. El paseo de olla reúne a la tía solterona, el picadito, el asado, la morcilla, el bofe, el chorizo, el primo montador, el chino mamón, el locho, la prima buenona, la mona teñida, la cachucha hacia atrás, el abuelito chévere, el marcianito. Vale decir que la olla también puede sufrir infortunios, como el mal clima o incluso que un balón aterrice en sus entrañas. Pero no importa, como los cuernos de la abundancia, la olla tiene para todos. Ahora bien, después del ritual de ingestión de los manjares contenidos en la olla, los comensales bajan la papa, en bogotano la comida, en la ciclovía con sus ciclas o burras, con deportes internacionales como el voleibol, el basquetbol, o deportes criollos como el tejo y la rana. Sin embargo, una vez terminada la fase deportiva, los paseantes retoman fuerzas para ejercitarse en el deporte nacional. Mamar gallo. ¿Qué quiere decir molestar? Joder. ¿Qué quiere decir montársela a los demás? ¿Qué quiere decir recochar? ¡Formados, formados! ¡Un, dos! ¡Adiós!